Esto de Bad Bunny, aprovecho para decirlo, porque él es un agente solidaria, el Bad Bunny. Bueno, tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible. Y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes, triste, que no pudieron entrar, porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando. Porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos. La verdad que sí me produjo sentimientos. Y le he dado instrucciones al procurador del consumidor que actúe para que les devuelvan sus recursos, el dinero que utilizaron para comprar sus boletos, y también el excedente al que tienen derecho, pero no es suficiente. Entonces, le pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado, porque trabajan mucho. Pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo.